El valor de un centro de ciudad, está alto de vista de turistas La galludita era valorar, idealizar un punto y otra banda Está tesoro no nos ha heredado La galludita nos va a apreciar y cuidar nuestra herencia O está separada de sombras y pontones Por arriba sumenta un tesoro que te abría Mey, mey de Punda y dos y otra banda Para que un ande disfruta, cuta historia de nos funda Estante turistas, cuta torna otra banda Cuta llena calla, va bien, compra de nos marcha Quita tope el pueblo de Corzona, Aguaza Sabor de Punda Voy ahora pa' pasar, van de plaza, botas sin ti Que en la trenta feria fue sobre pa' y otra banda Y en la vibra para mirar panorama Cuta llena vos corazón, cua alegría Sabor de Punda Sabor de Punda Con salida y solo en la país, Santa Ana En el nada disfruta de Punda y otra banda Y esta vibra camina de un bonita vista Vi el país con tu llu y corzón de estima Tu llu y corzón, tu llu y corzón Buenvenido a otro programa Napia de Brugge Awe nos tiene una edición atrope Más especial preparada especialmente para agua televidentes en la casa Awe nos topicota belleza y make-up Pues, todo lo cual que nos hace de un programa de Awe Te trata belleza Tanto de Ejen de Mue como Ejen de Homburg Pero Awe nos va a poner un énfasis un tiqui más tanto Riba nos damana Pese a Awe, nuestra sinta de centro de belleza Y vos solo por mirar diferente estilo de make-up Así para Shemida Van Liro De Beauty Secret Y también, lucimiento de cabellos bonita Un before and after Vos solo por mirar Awe Así para señora Saides de Saides Hair Fashion Sinta con nos Awe, disfruta del programa O sea, así especialmente para Abo Saides Hair and Body Care Te ofrece hair weaving Y también diferente forma de tratamiento Manera Keratina para cabellos maltrata Saides te ofrece también el corte de último modelo También hay un producto para mantención especialmente para cabellos Para maquillaje, vamos a dar cerca de Shemida Van Liro Y en Saides Puporto Malaz de Maquillaje y Hairdressing Saides se sitúa en Montaña Ray 148 A Y nos va a llamar en el nombre de teléfono 738-742-523-3080 Awe nos vejase un limpieza superficial y profundo Prometo vos comisar si cual limpieza Ta hopi importante pa vos sa Qua tipo de cutis botín Pasina vos porruse el producto Nan correcto pa bocara Awe nos vejase comisar Kou e promes Kou alta bu facial cleanser Esa aquí Bota Kwe e producto Plameden bu man Bola garganta Bola chete Buwang y bufrenta Evita Y cuero rondó De growl Sobre Y nanan E cuero Tontígui Más delicado Que E cuero rondó Di bocara Mas Sere bonden E cara Basi Turcaminda Guardo Limpiado Y ora Bocaba y lavar a la boca con agua y lavar a la boca con agua y lavar a la boca con el producto de gel y ahora vamos a hacer dos tapas con el tono, el tono tiene un producto líquido para hacer el porio y la sobra de sushi para la boca, ponemos un tiqui arriba dos y después ponemos un tiqui arriba y después un tiqui arriba y después un tiqui y ahora vamos a hacer un tiqui arriba y ahora vamos a hacer tres tapas, el quinto es el moisturizer el moisturizer es un producto que te hidrata la boca con agua y lavar a la mayoría de la boca te sientes un poco seco, después de hidrata la boca, ponemos un moisturizer, donde se ponemos un tiqui solo está suficiente, ponemos un fudron de boca, es una buena cachete frente y no te ayudamos a la garganta y ahora vamos a seguir con el último stop, el quinto es el son bloc, un son bloc para proteger la boca contra el rayo de sol, el que el son bloc tiene una factura de 50 hasta 70 para que se ponga ahí y solo nos tiene que irnos a la isla de la boca de la boca, es seguro, pero para la boca no se quita por vosotros usamos una factura de 50 para 70 gelado de olor a la garganta, la de la garganta, ponemos y aún no olvides de la garganta para no olvidar de la garganta y ahora vamos a dar a la limpieza profunda, es decir, este usamos un producto con los ingredientes de los grubos para quitar la leche de miel y para cocinar la leche nuevo. Si es bueno, es un producto seco para que se mueva la leche y la leche se mueva. Ahora vamos a plama el producto. Esta plama es más fácil y así empieza profundo así que más dulce sin bocara por tres copias. La serie es muy buena para que la mayoría de ellos el temporio de grandes y abril para que la gente sea muy profunda y quita toda la gente que está en la boca. Para que la gente sea en la frente. Para que la gente sea mejor no usar el producto aquí en el mundo. Luego la garganta. Y ahora buscaba la vaquita azul el producto. Y ahora nos va a seguir con un máscara. Tiene un diferente tipo de máscara con ese diferente tipo de función. Tiene un máscara que te hidrata el cara, un máscara que te quita mancha. Para que la gente sea máscara que te quita. Para que la gente sea máscara Gópez. Para que la gente sea máscara que haga el producto también son tanto turcaminda y ahora con boca, 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 cara corda siempre buca garganta y ahora con boca, voy a poner la máscara aquí turcaminda en la boca y la garganta, voy a poner el timer para 15 o 20 minutos. Ahora voy a poner el tiempo para 15 minutos. Tengo 15 minutos aquí, relax, así voy a poner el tiempo y ahora el tiempo está llegando, voy a poner la máscara. La máscara aquí, voy a poner el tiempo para 15 minutos. y así se va a hacer una pieza La primera día contenta de hoy nos dice un videoclip especial y el videoclip aquí si lo ponemos en la parte de todos los videos es muy divertido porque nos recuerdos muy bonitos La primera vez La primera vez ¡Gracias por ver! 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 y me frente a one nanishi cachete before you see what a mescla de padeng by powerful baby with a musical response what a mesclay by cune pafo Así que no se pierde la sangre, no se pierda la sangre. La sangre de la sangre, no se pierda la sangre. y no, aquí es la B.Mass Foundation. Ok? Y me dice, ¿eh, eh, me dice? No me dice, no, no me dice, no me dice, no me dice, no, no me dice, no, no me dice, no. Ahora vamos a poner un tic de foundation y vamos a poner un tic de vaccination. Y ahora vamos a meter la foundation. Entonces vamos a poner la defensa y de aquí. Ahora vamos a poner más coberturas. con un piquen significa como se pone un grupo y foundation las coberturas son para poner, también no tengo mister, pero no me esté poner. ahora cuando te voy a botar a ver y ahora cuando te pones la foundation de la cara cuando te pones más foundation y te que la foundation que va a sobrar voy a pasar un poquito de boca de dicón si no puede que está a menos costa más tarapos y no necesito la foundation la foundation se queda más costa y boca cuando te pones con la cara y ahora cuando te pones más foundation y te pones más pasa por la naranja pasa por la oreja la naranja y la garganta así es para mezclar y drenlar el cuerpo se queda más natural por la noche No tengo que poner foundation en mi casa. No. Está claro. ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahora, vamos a estar contento. ¿Estás contento? Ahora vamos a hacer concealer. Concealer, si tienes un saco de huevo, un precio de huevo, si tienes un problema, un poco de huevo, Concealer es como mi amiga. ¿Y amén? Concealer. ¿No? No me decirá. No me decirá. ¿No me decirá. No, no me decirá. No me decirá. No me decirá. Pero mi decirá. ¿No me decirá. Un color de la fundación. ¿De una de dos color más lejos? ¿Es más lejos? ¿No? ¿Es que es muy bonito? ¿Es bueno que es? ¿No? 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 Si me decirá. ¿No me decirá. ¿No me decirá. es tríquido. Concealer. Cuando voy a poner concealer, cuando voy a ponerlo full, yo voy a ponerlo en este camino que voy a tener el problema. Nuestro modelo tiene un problema con el saco y un tico en el escudo. Así, voy a poner todos los tríquidos, voy a luchar, voy a hacer un tico y luego los pones. Si voy a tener un problema, voy a ponerlo en el rango del huevo y mezclar con el huevo. Voy a ponerlo en el rango del huevo y mezclar con el huevo y mezclar con el huevo. Otro tríquido también, si me gusta, voy a ponerlo en el rango del huevo y mezclar con el huevo. Y luego con el huevo y mezclar con el huevo y mezclar con el huevo y mezclar con el huevo. Entonces, voy a ponerlo en el rango del huevo y mezclar con el huevo y mezclar con el huevo y mezclar con el huevo. yo voy a ponerle que no hay problema de que se acuta la mezcla concealer lo hace que pude a que se ponen a los ojos la mezcla de este se le ponen a la boca de la boca que no hay problema, que no se ponen el concealer lo que te da 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 y problema eso ahora vamos a hacer que no tienes el saco más ahora mezclamos con los pones, mezclamos con los pones, siempre mandamos para el fuego nos vamos a seguir con el siguiente estado, falta puyro, aquí tenemos dos tipos de puyro un puyro compacto y un puyro dulce, lo que te voy a hacer es que el puyro dulce está más apto para chupar un puyro compacto, para chupar, y hacer es masíz para que el puyro se queda y lo que te quiera y lo que siempre te quiera, que el puyro es como el puyro de la pones así que lo que el puyro esbuy lo más fácil de tuya desde que tengamos una chupada lo que te da un dos aquí, lo que puedes usar en puyro sin llegar a mucho más más tanto que voy a meter. Si voy a tener que tener cara seco, en cala, voy a meter poner puyro, porque su cara está seco y acaba. Pero si voy a tener cara verde, en mi modelo tiene cara verde combinado, en teoría no se pone un poco puyro bien, ni a su camino, ni a su camino, ni a su camino, ya tiene más problemas. Cuál es su frente, su ninche, su cachete. Vamos a poner aquí. Por favor, un tiempo, no voy a poner la cantidad de puyro aquí, si voy a estar gastando bastante puyro. Siempre quita el acceso. Quita el acceso. Ahora voy a quitar todo el acceso, ese puyro que voy a usar. Ahora, en lugar que voy a llegar a pasar puyro, como un pan loco, voy a presa y puyro arriba y acá. Voy a presa y por mí, voy a presa en el anillo, en el cachete. Ahora voy a dejar de presa y ahora voy a mezclar el puyro con el puyro con el puyro. Voy a mezclar en el puyro. Voy a mezclar en el puyro. Voy a mezclar en el puyro, en el puyro. No hay problema con el modelo 5 y en el puyro. Voy a ponerlo en el puyro. Ahora voy a mezclar en el puyro. Ahora voy a ponerlo en el puyro. en el cuello va a ser mejor para tener el maquillaje y el maquillaje va a ser muy bien y ahora nos vamos a seguir con el cuello todo lo que gusta, el eyeshadow ok, pero bueno, tenemos que ponerlo en la boca de su ojo, así que vamos a ver la oreja que va a maquillar todo lo que llega y plantea y se activa, nghwhite nove cuاحles hace poco, que es bien que la oreja y le damos el cuélco o conducta pelas algunos Wahish então y ahora voy a poner eye shadow, no se ve el huevo y ahora si hay eyeshadow plámanos, me da que quita un que está con el cuache de pulo. Entonces voy a poner una cosa muy importante para el huevo, también es conseguir un primer, pero sí, especialmente para el huevo. Que es el primer tácico, la mayoría de ellos no tienen color escuro, ahora voy a poner un color vibrante, y no te salen de vibrante, de manera que unen de color clara. Antes voy a poner un primer, no solamente para que el eyeshadow duro más largo, pero también para que el color más vibrante y vuelva más vibrante, para que no se sienta que tiene color escuro. ¿No es el modelo? Sí, sí. Nos va a ser algo especial. La primera cosa es que vamos a poner un primer. Y aquí solo, no me saco el huevo, un dedo chiquito de primer. ¡BAM! Vamos a poner full huevo. Full huevo, full huevo, full huevo. Así me voy a poner, así me voy a poner un poquito de huevo en bronca. Full, full, full huevo. Full huevo, full huevo. Ya, otro van a mezcos. Ya se ponen opi. Un tiki sol. Y ese lo ayuda. Un spray bom. Ya. Ok. Y ahora nos va a ser un famoso huevo que la mayoría de gente gusta. Un smokey eye. 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 Un smokey eye soft. Un poco más dramático. Con los modelos. Nos va a ser un poco más dramático con los modelos. Nos va a ser un toque de huevo especial también. Ya nos va a ser un smokey eye marrón con un tiki preto. Un toque de huevo. Un tiki de huevo escuro. Puede un toque de huevo the huevo. Un tiki de huevo a poco de huevo. Nos va a ser un tiki de huevo o het huevo maíz. Una vez más 않 estas, pero center así. 以 a poco de huevo quem close huevo, la vez más. Ya nos va a ser la cuerda de huevo. Este huevo es un poco... Que un tiki, entonces se puede reparar como tienes que tener más color, y luego te voy a ir a la barra. Viendo el color tiki, quita acceso y mezcla el color. Un smog que hay siempre, porque comienza a color lejos y va a ir más color. Cuando es tiki, entonces me dice que hay que mezclar, mezclar, mezclar. Después voy a mezclar de dos maneras. Primero voy a mezclar, más de manera de wiper de auto, aplicar el color que me quieren. Ahora me acabo, voy a comenzar a dry el color y ya así, y por plama el color. Así me voy a saber cuánto color más me falta. Voy a mezclar dentro otro después también. Entonces otro, voy a darle mezclar. Ves, siempre quita acceso. Comienza a poner wiper brome, va a ir bien, que color. Pone color que a mí no lo quiere. Entonces voy a comenzar a mezclar de color. Y ahora, ahora como acá voy a poner el color, siempre que da mezcla, mezcla, va a ser el color. Y ahora voy a poner el color. Ahora voy a poner el color. Ahora voy a poner el color. Siempre ponerle una manera como no voy a poner de más. Y ahora voy a seguir con el liner. Seguro un gel eyeliner, voy a poner liquid eyeliner, pencil eyeliner, pero para un smokey eye. Un eyeliner de gel. Que sea más adecuado para voy a poner así en línea y va en huevo. Y ahora voy a poner el color. Voy a poner el color. Y ahora voy a poner la color. Y ahora voy a poner el color. y voy a ir para atrás. Toma un buen tiempo. Por lo que no recuega la ropa. Si se recuega la ropa, hay una oportunidad que el niño tiene que salir mucho corto, mucho largo. Tranquilo, más cerca. Por lo que no trae aquí. Por lo que no trae aquí. Si tienes que hacer una serie de eyelashes, no es posible. Por lo que voy a crear una línea estreta. Si tengo tiempo, voy a poner la ropa. Estoy tomando mi tiempo para crear una línea perfecta, arriba y luego. Y ahora voy a acabar, voy a crear un eyeshadow color. Con el color preto, con una planta, y el eyeliner que se pone arriba, y lo más smokey hay todavía. Este color que la mayoría de gente usa más smokey hay, cuál está color preto. Pero no se vea que está preto, voy a usar, pero voy a usar blau escuro, verde escuro, lila escuro, cualquier color que esté escuro. Ahora que me voy a preparar, voy a poner el preto arriba y el mío que me apoya. Otro problema es que queda en forma. Solamente no está así. Con un poco más escuro, voy a poner un eyeshadow preto más arriba. Después voy a pintar con los ojos de la boca. Con un poco más escuro, voy a poner el color preto para poner el look como algo completo. Voy a comenzar, voy a poner un poco de color preto y después voy a poner un eyeshadow preto. Y voy a poner arriba. Voy a poner un poco más escuro. Voy a poner un poco delicado. Y ahora voy a poner un poco máscara. Voy a poner máscara para mí. Cuando se We mistura fade paper. Y luego voy a poner el look. La mascaración faría, voy a poner los ojosю de la luz. Y luego fo conferirle más escuro. También voy a poner un poco máscara para mí. Y después voy a hacer máscara para��icate los ojosos con los ojos. Voy a poner de atleta en una medida con el color delНуjillo. Entonces podéis mirarllas gracias a Rocío. Tietymente voy a poner pequeños ojos en la siguiente transición. perfection para elegir Uranus. por al patras y delante y ahora acaba voy a pegar el eyelash más cerca de bo más eyelash y ahora acaba voy a quitar el acceso de puerco nos apone por el edad y ahora vamos a tener un blush un tiqui neutral un color neutral y ahora vamos a poner un blush un tiqui suave un tiqui neutral así en el foco que de arriba y ahora y ahora vamos a poner un tiqui neutral pero vamos a poner un tiqui neutral y ahora vamos a poner un tiqui neutral no sé si un tiqui neutral y bien para dentro. 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 Está de programa aquí y nos está contento que sí, nos ha sido un placer especialmente Pavo. Quedan con nosotros pendientes para el siguiente programa y un feliz merdillo, Pavo. ¡Suscríbete al canal! ¡Sabor de Punda! ¡Suscríbete al canal!